La estación seca está caracterizada por cielos despejados o parcialmente cubiertos, incremento de la radiación solar, disminución de la humedad en el ambiente y presencia de vientos que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora. Estas son condiciones propicias para la generación de igniciones forestales. La temporada seca empezamos desde junio y esperamos que esté presente hasta mediados de septiembre. En Quito, según el Cuerpo de Bomberos, el 98% de los eventos son provocados. Lo alarmante es que este año se registran tres veces más incendios que en el 2014 en el mismo periodo. En las mismas épocas, en diferentes años, hubiésemos registrado aproximadamente entre 10 y 15 eventos forestales. Hoy tenemos 72 eventos forestales, lo que da aproximadamente 29 hectáreas ya consumidas por el fuego. Las zonas más vulnerables en la ciudad son los cerros Auqui y Laló, el volcán Pichincha y el parque metropolitano Huanguiltagua. Tras un incendio, la vegetación afectada demora décadas en recuperarse. Por ello, prevenir este tipo de eventos es tarea de todos. Así lo considera Lupe Osorio, que frecuenta el pulmón de Quito junto a sus nietos. Realmente es un tema de educación, tanto para los niños como para jóvenes y como para los padres de familia, darles normas de cómo cuidar el medio ambiente, pero esas normas se les da con el ejemplo. En las vacaciones estudiantiles son frecuentes las caminatas y excursiones. Se recomienda no hacer fogatas en ningún lugar. Los que vienen acá al parque con los niños que no fumen, porque el cigarrillo, botan las colillas y se puede contaminar. Con respecto a las quemas agrícolas, los miembros de la casaca roja recuerdan que existen alternativas para procesar los desechos. El aviso oportuno también minimizará los efectos del fuego. Ante la presencia de columnas de humo, llame inmediatamente al EQ911. 500 bomberos realizarán patrullajes las 24 horas del día durante esta época en Quito. Vanecer Vaz, Ecuador TV.